¡Suscríbete al canal! Espero que te gusten, ya que a mí estos vestidos me encantan porque son cómodos, son frescos, son muy, muy, muy lindos para este verano. Así es que espero que si te gusten, sabes que me puedes seguir por Facebook, por Instagram y por Snapchat. Muchos de ustedes también me habían dicho que por qué no combino bolsas con los outfits. Es porque la verdad, chicas, yo tengo dos niños aún. Así es que eso de cambiar como que los pañales, la leche, el bibi y todo eso, a cada pañalera o a cada bolsa se me hace un poco como que tedioso. Así es que yo solamente utilizo una, pero bueno, espero pronto traerles así como que los bolsos que utilizo. Y bueno, muchas gracias a todas y les dejo con el video. Cuídense, espero que se encuentren muy bien y hasta pronto. ¡Bye, bye! Ya sabes que como buena amante del azul nunca me puede faltar un outfit. Y en esta ocasión llevo este vestido lleno de muchos azules que me parece precioso de tibis. Me gusta mucho este vestido ya que para las personas que ya estamos delgaditas y sin caderas y sin piernas nos va muy bien porque hace como que la visión de que tenemos un poco más de cuerpo. De la cintura para abajo es más zamponcito y eso me encanta. Y bueno, este es de una tela muy fresca, muy cómoda, perfecta para este verano. Y lo llevo con esas anarias de Night West en un azul precioso. Y este outfit de verdad que me encanta por lo cómodo y lo fresco que es. Y pues ahora le ha tocado al típico Maxi Dress en color negro. Que siempre se ve bonito de la forma en lo que lo combinemos en la ocasión que lo utilicemos. Siempre va muy bien. Y bueno, este es de T.M.A.S. Lo estoy llevando con unos detalles en tono dorado como el corallarcito, el shocker tape, el perfume Juan con las sandalias negras. Con esas cadenitas en tono dorado que lo hace lucir muy bonito. De una tienda local. Y bueno, me gusta porque es algo que llevamos en cualquier ocasión. En nuestro documento se ve lindo, vamos fresca. El color negro siempre nos da seguridad, con el tono dorado siempre le da ese toque elegante. En donde a mí me encanta. En esta tercera opción de outfit me encanta este vestido ya que es muy largo. Pero trae dos aberturas en lo que es la parte de la pierna. Y eso se ve súper bonito, súper sexy. Además eso lo hace muy fresco. De una tela muy ligera. Es de Rude 21 en azul marino con este encaje que se luce muy femenino. Y lo llevo con estas sandalias tipo gladiador de My Cup Horse que las compré en Marshall. Me gusta porque son doraditas, son cómodas. No sé, este outfit también me parece perfecto para esos veranos o para ir a la playa. No sé, me encanta, me encanta. ¿Cuál fue tu paquete favorito, preciosa? Déjamelo saber en la parte de abajo y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!